La opinión de El único diputado que ha entrado de lleno a la iniciativa del gobernador Aristóteles Sandoval Es el independiente Pedro Kumamoto Quien acudió hasta Casa Jalisco para debatir y seguir de cerca la polémica iniciativa Por lo pronto y en lo que se ponen de acuerdo Llegó la hora de la verdad Cuando este domingo 4 de junio se vea de qué cuero salen más correas en el Estado de México Coahuila, Nayarit y Veracruz Donde habrá elecciones para elegir gobernador, diputados y alcaldes respectivamente Será una dura prueba de fuego que tendrá que experimentar no solo el Partido Revolucionario Institucional De cara al 2018 Sino también los demás partidos que ansían en llegar a los pinos Sobre todo Andrés Manuel López Obrador Pero mejor hay que decirle Sereno Moreno Muchísimas gracias, soy Javier Valle Director del Periódico Occidental De Organización Editorial Mexicana Hasta la próxima